Analicemos ahora qué sucede con las categorías, ¿verdad?, con los países y con las ciudades. Tanto las categorías como los países y las ciudades son conceptos que corresponden a entidades independientes de las atracciones turísticas, ¿verdad? Por lo tanto, corresponde que sean definidas como transacciones en sí mismas. Y vamos a concentrarnos en los países. Los países contienen un conjunto de ciudades, ¿verdad? Cada país tiene un conjunto de ciudades y a la vez cada ciudad pertenece a un único país. GeneXus tiene una forma muy sencilla de representar estas realidades y es a través de una transacción de dos niveles. Por lo tanto, vamos a crear ahora la transacción países y vamos a representar a través de una transacción de dos niveles esa relación que va a implicar que un país pueda contener varias ciudades y que a la vez una ciudad pertenezca a un único país. Para crear entonces nuestra nueva transacción, nos posicionamos aquí dentro de la ventana KB Navigator, en la carpeta Transaction, porque aquí estamos creando los objetos de tipo transacción. Hacemos clic con el botón derecho, New Object, y volvemos a crear un objeto de tipo transacción que se va a llamar Country. Y vamos a empezar a definir entonces los atributos que van a componer esta transacción. Country ID, ¿verdad? Automáticamente nos está mostrando el tipo de dato, la descripción. ¿Esto por qué sucede así? Bueno, porque el atributo Country ID ya fue definido, ¿verdad? Cuando creamos la transacción Attraction. Por lo tanto, son atributos que ya pertenecen a la base de conocimiento. Country Name. Y vamos a definir también el atributo Country Flag para llevar la bandera, ¿sí? De cada país. Como ya sabemos, vamos a definirlo como un tipo de dato blob que nos va a permitir almacenar las imágenes. Hasta aquí tenemos entonces definido lo que es el primer nivel, ¿verdad? El cabezal de esta transacción Country. Necesitamos ahora definir el segundo nivel, que es el que nos va a permitir almacenar las ciudades, ¿verdad? Y de esta forma está representando que cada país contiene varias ciudades y que a la vez una ciudad pertenece a un único país. ¿Cómo hacemos entonces para agregar este segundo nivel? Bueno, nos posicionamos en el último atributo que ingresamos, presionamos el botón derecho del mouse y elegimos esta opción que dice Insert Level. De esta forma entonces estamos agregando un segundo nivel a esta transacción que estamos definiendo. Este segundo nivel, entonces, va a estar compuesto por los atributos City ID, City Name, y vamos a definir también el atributo City Information. Que va a ser de tipo bar chart de 200. Salvamos los cambios. Y si observamos ahora el webform que determina, vemos cómo queda representado este segundo nivel, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre del país, con su identificador y la bandera, y luego este segundo nivel que corresponde a las ciudades. A partir de esta estructura, entonces, GeneXus determina que debe crear dos tablas. Una tabla que corresponde al cabezal, ¿verdad? Al país, cuya clave primaria es Country ID. Y una segunda tabla que corresponde al segundo nivel, cuya clave primaria es la combinación Country ID y City ID. Pero la definición de esta transacción produjo además algunos cambios importantes. En particular, la tabla Attraction ha variado su composición por la sencilla razón de que GeneXus la ha normalizado, en virtud de que ha encontrado nuevas dependencias funcionales, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedó la composición de esta tabla. Para eso, venimos aquí a las tablas y vamos a abrir nuestra tabla Attraction. Claramente vemos que los atributos Country Name y City Name ya no pertenecen a esta estructura, ¿verdad? ¿Por qué sucedió eso? Al momento que definimos la transacción Country, establecimos que el atributo Country ID es el atributo identificador, ¿verdad? Por lo que el atributo Country Name pasa a ser determinado a partir del atributo Country ID. Esto se deriva entonces de que GeneXus va a crear una tabla, ¿verdad? Cuya composición física, podemos observar aquí, tiene precisamente los atributos Country ID, Country Name y el atributo Country Flag. ¿Y qué sucede con las ciudades? Bueno, toda ciudad se identificará, ¿verdad? Para un país en particular a través del City ID. Por lo tanto, a partir de la combinación Country ID y City ID, es que se van a determinar los atributos City Name y City Information. Esto hace entonces que GeneXus cree una tabla física representando esta dependencia, ¿verdad? Esto lo podemos ver aquí en esta tabla Country City, que surgió a partir de la definición de la transacción Country. Aquí observamos claramente que esta tabla está formada físicamente por estos cuatro atributos y los atributos Country ID y City ID forman la clave primaria, ¿verdad? A través de ellos entonces, a partir de esta combinación de clave primaria, vamos a obtener el nombre de la ciudad y la información. Volvamos ahora a nuestra transacción Attraction. Nosotros seguimos observando aquí la presencia de los atributos Country Name y City Name, ¿verdad? Si bien sabemos ya que estos atributos no pertenecen a la tabla física Attraction. Estos atributos pasarán ahora a ser inferidos a partir de las correspondientes claves foráneas, ¿verdad? A partir entonces de que el usuario ingrese un identificador del país, GeneXus va a inferir el nombre del país y cuando se ingrese el identificador de la ciudad, GeneXus va a inferir, va a deducir cuál es el nombre de la ciudad. Con esto concluimos entonces que para que estos atributos inferidos puedan visualizarse en el web form de una transacción, deben estar presentes en su estructura.